Fue tu manera de amar que nunca lo entendí Me quedé en la curiosidad que no sabé ni en dónde está Fue tu manera de amar que nunca lo entendí Me quedé en la falsedad porque necesito tu vida No te diste pensar en lo todo No te diste venir hasta aquí, amor No te diste pensar en lo todo Es ella que tú Es que es Dios Ella soy feliz Ella me supo amar y yo ando en ti Ya no creo tu falsedad Desde ya, ya no quiero escuchar más de indignidad No te diste pensar en lo todo No te diste pensar en lo todo Fue tu manera de amar que nunca lo entendí Me quedé en la curiosidad que no sabé ni en dónde está Fue tu manera de amar que nunca lo entendí Me quedé en la curiosidad que no sabía ni en dónde está Me quedé en la curiosidad que no sabía ni en dónde está Me quedé en la curiosidad que no sabía ni en dónde está Me quedé en la curiosidad que no sabía ni en dónde está Me quedé en la curiosidad que no siquiera Gracias.